Hey, yo. You know who that? Daddy Yeentke, que la isle tiene ahí. You know, man. Come on. Te cuida con el pirata del Caribe. Vamos a ver si tú tienes calibre. Aquí en la calle el más fuerte sobrevive. Entre los grandes, mi nombre se escribe. Zona, the Dextra, esto sí es el mundo real. ¡Ahí llegaron los jugadores! ¡Ahí llegaron los jugadores! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Todos mis soldados, let's try! ¡Pórense ya se pegan! ¡Mambo el pelo! ¡Oh, oh, oh, oh! Jamás y caballero, voy al marzo ligero. Ayer estaba pobre, yo camino con dinero. La fama no me importa, mi hermano soy sincero. Gracias a mi señor que me dio al lado un guerrero. ¡Cállate la que me llama camino! ¡No tú tienes que actuar debajo, nosotros te damos clama! Y sigo cazándolas, tama, dándole flama. Muy bien, te chaman como Jake y a mamas. Shorty, dale my own. Rápido, muevelo. Saca la fieja que tú quieres, no te detengas. Oh, 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 tú sabes que eres solo. Y aquí me ha comandó, agra paso, cae por y viene. SONAR, THE GANGSTAS, ESTO SI ES EL MUNDO REAAL, PANI LLEGARON LOS PLAYERS, PRUÉVELO, SONAR, THE GANGSTAS, PODO MISO LADO DE SWIFT, PODO SERIA CERTA, PRUÉVELO, ONE FOR THE MONEY AND TWO, THE GANGSTAS, THREE HOT SHOTS THAT POP FOR THE WANKSTAS, TODDO, S-N-Double-O-P, THE GANGSTAS, MAC, A-G, FROM THE L-B-C, I'M ON THE GO, I GET THE DONE, I LET THEM KNOW I BUST A HOLE, I'M SHAKING UP DIFFERENT RUN, THAT'S EVERYWHERE WE GO, THIS WILL BE THE DAY THAT WE WILL ALWAYS G, TURN AROUND, GET THEM ON